Bueno, yo creo que todos tenemos que apostar a la continuidad del gobierno porque en esto del clima desarecido se habla de si van a terminar las actuales autoridades y demás. Yo creo que tenemos que apostar a apoyar al gobierno. Sí, también tenemos que cuestionar algunas decisiones del gobierno también. Yo creo que en este momento el gobierno tiene que pensar en soluciones, aunque sean impopulares. Tiene que buscar cuáles son las gestiones que no hagan caer al país. Hay que dejar de lado las elecciones del año 2019. Yo creo que en el último tiempo se vino trabajando en una cuestión de marketing en la cual ha tenido el respaldo el gobierno. De hecho, el jefe de gabinete, que es el más cuestionado, ha sido el ideador para poder llegar a estas elecciones, poder ganar las elecciones de diputados y demás. Pero el país en este momento está necesitado de una solución, de que todos los partidos políticos aporten a esto, los gobernadores, los legisladores de cada una de las provincias, diputados y senadores, en ver cómo mantener el Estado y que salga de esta situación, porque ya se está viviendo una crisis. Pero, repito, hay que dejar de lado ver las elecciones del 2019. Eso es lo que yo creo. En la Argentina hemos tenido estos ciclos siempre, que son malos, pero hemos tenido estos ciclos que caemos en recesión, que tenemos inflación, suba el dólar y después se llaman rebotes económicos donde empieza a crecer y a tener un desenvolvimiento, un desarrollo, valga la redundancia económico, y eso va a pasar. Ahora, esperemos que sea en el corto plazo. Esperemos que sea en el corto plazo.